Estamos entre tres variedades de pitanga. Esta es una pitanga grande que suele dar frutos más grandes y anaranjados con sabor tipo a uvaya, o sea más tipo a mandarina o uvaya. Esta es una que da frutos bastante grandes, aunque estos que quedaron no son tanto, pero tiene más de una semilla por fruto y son como más dulces que la anterior, que esta. Y esta es pitanga negra, no muy grande, o sea una pitanga negra más o menos chica, que da frutos bastante sabrosos, un tanto ácidos, pero bastante dulces también. Es impresionante la variación en la especie Eugenia uniflora. Acá hay varios árboles plantados en la quinta de mis padres y varios tienen sabores diferentes. Es increíble el hecho de que casi todos estos arbustos producen frutos de un sabor diferente. Si yo pruebo este, es diferente a lo anterior. Es difícil de explicar la diferencia, pero son sabores diferentes. Y este en particular es que da los frutos más grandes. Va a notar el tamaño del fruto en mi mano. Es bastante más grande que otras. Pero madura en un color medio anaranjado, un rojizo anaranjado. Madura más o menos de este color. Madura más o menos de este color. Madura más o menos. No. ¡Gracias!